Esta canción es de despedida, pero estoy seguro que algún día volveré Eso leoncito, pero será como tú quieres Triunfador, con éxitos ¡Exprésale tu sentimiento al Perú! Así en la vida dejamos a papá, mamá, por muchas ilusiones, por muchos sueños Al salir de mi casita, adiós, dije a mis padres Y con lágrimas en los ojos me fui alejado Mirando a mi casita, donde yo me veía Mirando a donde jugaba con mis hermanitos El amor de una mujer hace que me vaya Lejos, muy lejos de aquí, lejos de mi pueblo Ojalá, guanuqueñita, nunca me trajones Tal vez de esa manera seremos felices Señor Marcos Espinoza Baños Mamita linda Jessica Martínez Reyes Ayer un soñador Hoy un triunfador Él mismo es El leoncito del amor Y sí, adelante Al salir de mi casita, adiós, dije a mis padres Con lágrimas en los ojos me fui alejado Mirando a mi casita, donde yo vivía Mirando a donde jugaba con mis hermanitos El amor de una mujer hace que me vaya Lejos, muy lejos de aquí, lejos de mi pueblo Ojalá, guanuqueñita, nunca me trillones Tal vez de esa manera seremos felices No llores padre, no llores madre Así es la ley de la vida A tarde o temprano comprenderá Que les amo de corazón No llores padre, no llores madre Así es la ley de la vida A pronto estaremos muy unidos Hasta el final de la vida Así se baila ahora Este es el ritmo, es el sabor El leoncito del amor Y los reyes del ritmo Edwin Cayetano Y de Spinoza Emerson Martínez Franklin Cayetano Franklin Cayetano Y de Yapa Este pechito Alex Lermo Contigo, contigo Leoncito del amor Este buonuco Para todo el Perú Es así Báilalo, báilalo, báilalo así Otrita más Y bien zapateadito Que se acaba, corazoncito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!